Muy buenos días, me choca según yo poner a cargar el teléfono y trae mucha pila cuando no tengo nada de pila. No les había contado pero me habían enviado estas flores hermosas con un hermoso mensaje que decía más o menos así. No dejes de contagiarnos con tu energía de escudido papá y el pum 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 pum. Pensá que no lo voy a dejar de hacer para que me manden más. No sé ustedes niñas pero yo sí cortaré a mi novio si no me mando unas flores de Les Flairs. Excursos. Están bonitas y son mis consentidas. Amen, qué ch respectable. No está mentira, se dice eso. Sigue mi contagiando de energía con escudido papá. Los amigos de Les Flairs. No lo doy. Siente mal. Sigue aropsio de corgopa en Twitter. Ya nos vemos de viaje Si no hermano Por eso si Ya estoy listo para el viaje mi hermano Ya La coca lo hace revivir Chiquita bebé Mariana Te extraño ¿No extrañas a Mariana? Ve que depresión Te amo amiguita Te amo amiguita